muy buenas tardes a todos soy exodia y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal del monster of glory y bueno hoy vamos a ver acá lo que pusieron bueno ya les digo que hoy no hay poques tampoco así que van a tener que esperar una semanita más a ver si la semana que viene puede poner algún poque legendario porque estoy esperando hace tres meses que estoy esperando los poques para para sacarme algún legendario pero todavía no puedo sacar ninguno así que pero bueno tengo fíjense las tarjetas que pude coleccionar hasta ahora 467 tarjetas de estas voucher tarjetas no así que ahora lo único que tengo que esperar es que vuelva a poner los poques legendarios que ya les digo que no hay nada ahora están las las runas volvió a poner las runas y hay otras cositas por aquí nuevas esto no sé para qué puso porque está gratis por ahí y a la tina se lo pueden sacar de todas partes no sé por qué razón la puso pero bueno y esto acá no sirve technical machine jar esto lo pueden sacar gratis así que no recomiendo que gasten en estas dos cosas y bueno lo único interesante aquí son el dito que pueden sacarlo manualmente lo que sí está extremadamente caro fíjense lo caro que está este para sacar al dito 300 tarjetas what pero está muy caro esto y bueno acá pueden sacar open to bed 5 dito manual y 5 tiene individual bueno pueden sacar un dito y lo pueden hacerle manual ustedes que estadísticas fíjense acá vamos a ir a uno a un poco cualquiera y bueno al sacar el dito le pueden cargar 5 estadísticas de éstas la que ustedes quieran solamente 5 pueden cargarla manualmente y eso es el evento que pusieron hoy del dito que estás ultramadamente caro y nada eso la naturaleza sale random lo que sí la naturaleza le sale el random del del dito que está en el evento no así que eso es el evento de hoy del poque así que nada poques no hay solamente está la cajita con el dito aquí la naturaleza sale rando y las otras cosas la pueden elegir manualmente usted 5 le pueden elegir 5 estadísticas manualmente la que ustedes quieran y la naturaleza sale rando como le digo así que eso es todo el evento lo que sí está extremadamente caro esto nos sirve te da gratis esto también te da gratis así que nos recomiendo que saquen y eso era todo el evento ahí está el el dito que pueden sacarlo para el que tenga dinero y yo puede sacar aditos ahí gratis obviamente con dinero y bueno acá está lo mismo desde siempre del resierro el charmeas y acá fíjense que pueden sacar giratinas también era eso era todo todo el evento de hoy del poque hay un vídeo quería grabar rapidísimo el vídeo y bueno acá en el evento del antes de que me vaya acá está el evento de de lujia que me estuve sacando acá fíjense me saqué las evoluciones de este del ser periódico del samarut me saqué la evolución del embuador también del inferno y el torterra me saqué todas esas esas evoluciones no a ver dónde era aquí y bueno ahora estoy juntando para comprar estos pasteles que son que necesito para los poques ahí compramos compramos otro y bueno ahora ahora quedan cuántos días quedan para que se termine dos días bueno mientras terminan los días me estoy sacando estos pasteles que necesito para subir la intimase así que eso también hice en el evento acá del lujia fíjense les voy a mostrar a ver si tengo la evolución del ser periódico acá me saqué la evolución del embuador acá está pero necesito intimase y level 40 para que evolucionarlo pero bueno ya tengo esa evolución del embuador tengo la del torterra que necesitan la intimase o si no no la intimase ya tengo en cero me parece estos este está en 14 bueno ahí esos dos me saqué la evolución a ver qué era el otro el inferno y también tengo la evolución tengo la evolución del inferno y también ahora puedo evolucionar la del napoleón creo que también tengo sí ahora este si lo puedo evolucionar insuficient level ah creo que a éste lo puedo evolucionar no vamos a subirlo a la del 50 ahí se traba un poquito ahí ahí está a ver si lo puedo evolucionar así al empoleón lo puedo subir a a lo que sigue una estrella no exodia o se trae a sale el mensaje arriba bueno me he hecho la evolución del empolio bueno ahí está más evolucionado y no tiene más evoluciones vaya tiene una nada más pero acá tiene otra no no esa era la última evolución del del empoleón bueno es interesante el inferno y necesito intimase evolucionar para éste también necesito intimase y si este le tengo en 0 esa cosa para subir va a tardar muchísimo a ver qué otra cosa él me interesa este quería subir el evolucionado el ser periódor evolución a tengo un nivel subimos el del 50 y ahora sí le damos el evolucionar ahí ser periódor evolucionado bueno una estrellita para el ser periódor este creo que tenía una evolución a ver cómo quedó las estadísticas hp 90 ataque 125 defensa esp defensa 105 p3 135 tiene excelentes de este poco excelente el espeque tiene este poco no este me interesa este si le tengo lo estoy entrenando no para puede ser que lo use para hacer batalla mientras más porque tenga mejor no para hacer más variedad de batallas pero bueno eso estuve haciendo estos días que me ha costado bastante de hacer las evoluciones y eso no era todo lo que les quería mostrar esa que tardé en conseguir las evoluciones pero bueno esto ya saben que tarda bastante el juego el evento está el del dito para el que tenga tarjetas gratis no creo que nadie tenga tarjetas igual pero bueno con al menos pude conseguir acá bastantes tarjetas cuesta bastante conseguir las tarjetas estas tengo 467 lástima que en el anterior evento que estaba el ultrami no no pude juntar las todas ahora recién tengo 467 pero bueno es una lástima porque quería ese ultrami que me gustó y nada pero bueno ahora está el el dito no si lo quieren sacar pero está muy caro la verdad no recomiendo está súper carolito pero seguramente va a haber gente que se lo saque para hacer los sus poques muy imagínense esos poques con individual value en 31 o sea van a quedar demasiado fuertes ya no se nos van a quedar fuertísimos los poques con esos litos pero bueno eso era todo el evento de hoy ahí del pokémon versus el dito en está ahí ahora para sacar y nada ahí me saqué las evoluciones del ser perio que lo estaba buscando que no es lo que más me interesaba a mí el ser perio y nada eso era todo el vídeo de hoy del pokémon verso y si les ha gustado pueden dejar un like y suscribirse al canal y nos vemos en algún otro próximo vídeo y chao y